el día de ayer en culiacán fueron detenidos tres delincuentes cuando estaban en una ceremonia religiosa estaban en un bautizo uno de ellos uno de los detenidos es brian salgueiro cepeda el 90 uno de los presuntos líderes criminales de los salgueiro en parral chihuahua fue detenido el día de ayer en culiacán sinaloa después de que se realizó un operativo por parte de las fuerzas de seguridad este operativo encabezado por elementos de la sedena con apoyo de la marina que se llevó a cabo en la parroquia del espíritu santo conocida como iglesia del padre cuco en la colonia las quintas de la ciudad de culiacán el operativo se realizó por la tarde cuando presuntamente se estaba celebrando un bautizo al lugar llegaron elementos castrenses a bordo de camionetas rápidas del ejército acordonaron la iglesia ubicada en la avenida chicotenca y calle rafael vuelna y se llevaron a tres hombres uno de ellos sería el 90 de acuerdo con información extraoficial los sujetos fueron trasladados a las instalaciones de la policía municipal por los militares quienes se acompañaron de abogados de la fiscalía general de la república posteriormente a las 17 horas bajo un fuerte operativo de vigilancia los detenidos fueron llevados al aeropuerto internacional de culiacán y de ahí abordaron un avión de la fiscalía general de la república para llevarlos hasta la ciudad de méxico quién es jose brian salgueiro cepeda el 90 bueno es hijo de jose salgueiro nevares apodado el che que fue operador del cártel de sinaloa en el estado de chihuahua brian fue detenido durante esta operación que se llevó a cabo en la iglesia de hecho pues ustedes ven el vídeo se metió un agente a la iglesia y lo sacó no puso ni resistencia lo sacó en el vídeo se observa dos parejas dentro de la iglesia mientras el padre está preguntando renuncian ustedes a satanás renuncian ustedes al pecado llega el agente lo toma del brazo y se lo lleva este no pone ni siquiera resistencia se da la vuelta y se va con los agentes junto con él fueron detenidos sus dos escoltas los tres como decía fueron llevados de inmediato al aeropuerto y sacados de la ciudad el papá de brian de nombre jose y sus tíos ruperto y heriberto salgueiro fueron acusados por el gobierno de eeuu de tráfico internacional de drogas junto con aureliano guzmán loera hermano de joaquín el chapo guzmán noel salgueiro fue arrestado por el ejército en octubre de 2011 en culiacán y fue extraditado a eeuu la secretaría de la defensa nacional aseguró que él esta persona noel salgueiro fue el fundador y líder de la célula criminal gente nueva del cártel de sinaloa bueno pues detuvieron a quienes a quien se habría quedado a cargo de de esta organización delictiva de esta célula del cártel de sinaloa de gente nueva lo detuvieron en plena iglesia saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete